En el listado hay agentes de la seguridad del estado, el youtuber Alexander Otaola y colaboradores del régimen cubano, esta milanés, sabemos que son unos descarados, nunca han incitado a la violencia, es una estupidez. Es una estupidez, una payasada, te confieso, ridículamente a mí me incluyeron en esa lista, y es muy grave. Obviamente ustedes son comunicadores, que exponen sus ideas, que proyectan qué es lo que debe hacer el pueblo cubano, nunca han incitado a la violencia, nunca han incitado a la violencia. ¿Qué, qué? ¿Perdona? Cubano que me ves, dale para acá. Es sencillo, hay que tomar las calles. Lo único que les puedo decir es que si salen a la calle, salgan a matar. Es el momento de tomar las calles. Nunca han incitado a la violencia. Empiecen a arrancarle las cabezas, empiecen a arrancarle las cabezas, todos cingados. Esto es lo que tienen que hacer. Sí, yo quisiera arrancarle la cabeza a los comunistas. ¿Estarían ustedes dispuestos a enviar armas también a esas personas en Cuba? Sabemos que eso se va a acabar a plomo y sabemos que en Cuba no lo tienen y sabemos que el plomo está afuera de Cuba y que hay que hacérselo llegar. Nosotros nos vamos a organizar, nos vamos a financiar y vamos a tumbar la dictadura nosotros mismos. Con gente dentro de Cuba que nos ayuda, que nos da información. Nunca han incitado a la violencia. ¡A pingazo! Vuelvo y repito, esa es mi postura. ¡A pingazo! ¿Qué falta de dinero? Yo lo voy a poner. La lucha lleva dinero. Para que millones sean libres, tiene que morir un millón. Tiene que pasar. ¡Qué pena! La única solución rápida. Escúchame lo que te voy a decir. La única solución rápida que hay para el tema Cuba es empezar a matar comunistas. Y nosotros nos estamos preparando para cuando sea. Nunca han incitado a la violencia. El reclamo también puede llevar tres patrullas quemadas. ¿Tú estás de acuerdo en que en Cuba hay un partido comunista de Cuba? No, yo no quiero ningún partido comunista de Cuba y si le puedo meter una bazooka se la meto. Nosotros queremos hacer un consejo que le dé apoyo, más que nada financiero, logístico, de todo el tipo de soporte, incluso mediático, a los que están haciéndolo y principalmente en Cuba. Nunca han incitado a la violencia. La única solución temprana, rápida, de que las cosas mejoren en Cuba es empezar a linchar comunistas. Los medios para alcanzar la libertad de Cuba serán la organización de guerrillas urbanas, clandestinas, así como los de intervención militar por aire, mar y tierra, desde el territorio que lo permite. Vayan directo al grano, vayan directo a los puntos de control, vayan directo a las estaciones policías. Escucha. Si se llegó al partido, a la policía o al poder popular, había que entrar al partido, había que entrar a la policía. Vayan directo a la oscuridad, a uno que se mareó, un policía que se mareó, pam, pam, que se dio, una pistola quita vale la pena, una pistola quita vale la pena. Lo único que necesitamos de usted, señor Donald Trump, es que ponga un par de portaaviones ahí, 20 destructores. Que desembarcar, invadir el país. Por botoncito, así desde allá, desde el satélite, oye que sí, perfecto, métale un cuetazo y haga la mierda. Oiga, hay que ser un desalmado, hay que ser tronco de hijo de p***. Son unos sinvergüenzas. Hay que libertad hablar. Terrorista, porque es un terrorista. Recuerden ustedes que no hay terrorismo malo y terrorismo bueno, es simplemente terrorista. Es simplemente terrorismo. Y ustedes, ustedes lo están permitiendo a la cara. En el listado, hay agentes de la seguridad del Estado y colaboradores del régimen cubano. Porque hay que arreglar en la lista, porque está muy bien redactada. Bueno, también han mezclado todo. Está Milanés, que tiene el Consejo para la Guerra, etcétera, etcétera. Todo eso da pie, gracias, a Manuel Milanés y a su llamado falso a una guerra que no han hecho ni van a hacer. Pero sáquenme ese descaro, ¿cómo me van a poner a mí en el mismo expediente que Eliezer Ávila? Que es un cobarde, que lo ha dicho. El youtuber Alexander Otaola, ustedes creen que haya sido casualidad que él haya formado tremendo espectáculo, que él haya formado toda esta intriga. A mí lo único que me ofende verdaderamente es que me hayan puesto en el mismo paquete de Manuel Milanés y Alain Paparapín García. Ya estás sin contenido, no tienes noticia, nadie confía en ti. Que traten de empoderar a estas dos personas que todo lo que hacen beneficia a la dictadura cubana. Al único que le tienen que levantar el perfil es a ti. Alain, ¿qué hace Alain? Inventa. Desinforma. Todo el tiempo desinforma. Estás diciendo lo mismo que me dice la dictadura. Porque la mentira de Manuel Milanés beneficia a la dictadura cubana. Oye, realmente para mí sí es una vergüenza que me hayan puesto en la misma lista contigo. Ya Manuel Milanés salió a decir que él no tiene nada que ver con esto, obviamente. ¿Cómo me van a poner a mí en repente que le humila a Santiago Esteban? Una loca vieja que le da por gritar y alarse los pelos. Si Manuel fuera, óigame, un terrorista tan peligroso, el padre de Manuel Milanés no podría tener una Mipime dentro de Cuba. Y no podemos darle crédito a esa lista porque está diseñada para engañar al pueblo cubano y a diplomáticos en el exterior y gente de la ultraderecha, etcétera, etcétera, que si salen en esa lista van a decir, uy, pues este es de los buenos. No, no, de los buenos no. Cuidado, cuidado con la lista. O sea, sáquenme de ese expediente. Aquí evidentemente hay una intención marcada y de hijos de puta de tratar de convertirme a mí en ese disparador. Entonces si están expuestos y es muy grave que poner un poquito en lo judicial, porque yo ahora estoy de paso por Holanda. Vengo de Italia para Estados Unidos y caigo en el aeropuerto de Holanda y todos los aeropuertos del mundo tienen un sistema compartido con sus listas. El hecho de que ellos los pongan en esta lista, si puede crear un problema. Yo como youtuber activista viajo a Venezuela y me va a recibir la seguridad de Estado de Cuba. Ya tú debes reconsiderar 100 por ciento. No debo ir ahora mismo en esta situación. No debo ir ahora mismo en esta lista.